¿Dónde nos hemos venido Beatriz? Estamos en el Museo de Historia Militar de El Salvador Como sabemos, El Salvador pasó por un período también de conflicto armado y este edificio y mucha de su construcción es de 1920 aproximadamente pero abrió sus puertas al público en general a partir del 2002 es decir, bastante después de los Acuerdos de Paz con 35.000 piezas aproximadamente que se pueden reconocer de distintos tipos de artillería en lo que ha ido pasando el tiempo según la historia militar de El Salvador es decir, vehículos, lanchas, aviones, helicópteros, como sea entonces vamos a estar viendo de manera rápida este museo como está conformado y luego pues un bailecito fuera de acá respetando un poco las instalaciones como siempre lo sabemos hacer entonces, bienvenido por ejemplo, esta pieza mi gente es el reflejo de la lucha contra el narcotráfico en la historia de El Salvador Como podemos observar, es un espacio con mucha historia como dijimos al inicio, militar pero no solo eso continúa ya que, como saben ustedes es un país netamente seguro porque se dio el combate a la delincuencia a las maras, a las pandillas por tanto, esto es interesante reconocerlo como El Salvador ha venido evolucionando en la construcción de una sociedad diferente en la construcción de la paz en la construcción de un mundo mejor más humano que seamos iguales que seamos mejores ciudadanos para transformar este hermoso país aquí hay una serie de aeronaves y hay una serie de vehículos que han utilizado pues, como saben los militares este museo está conformado por salas y cada sala responde a un periodo por ejemplo la conquista y colonización le sigue esta área del periodo independentista una sala que tiene que ver con los tipos de armas y así sucesivamente por cuestiones prácticas y por respeto como se dice nos vamos a enfocar todos las... y al sonar los labores